¡Muy buenas noches amigos de La Vuelta! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un jueves más aquí al canal oficial de La Vuelta. Ya estamos camino de La Vuelta 21, queda nada, dos semanas, menos días de lo habitual para que llegue La Vuelta. ¿Cómo estáis? Muy buenas, Mariano. Bueno, el primero que está ahí en el chat, Elvi también, Coach, Joel, Fati, ¿va a venir Pogacar? Pues todavía no se sabe, no tengo noticias, Fati, sobre si va a venir Pogacar o no. Sí tengo noticias de otro ciclista, que ya la hablamos, pero ahora os pongo más informaciones acerca de otro ciclista que sí que va a venir. J. Felipe ahí en el chat, Diego también ahí en el chat saludando, muy buenas. Lion King también, Carbiro, ¿cómo andas? YumaMat88, que le ha dado a seguir al canal, bienvenido por aquí. Moreta Martín, también muy buenas. ¿La mejor Gran Vuelta? Pues puede ser, ¿eh? Oye, vais a perdonar que estoy, las buenas tardes de Radio Televisión Española, sí. Estoy bastante cansado y tengo la voz de, pues eso, de haber estado haciendo directo esta tarde ya antes, así que estoy un poco tocado hoy, la verdad. Pero bueno, que vamos a hacer un directito en el que, bueno, vamos a charlar con uno de los nombres estrellas del directo, con Alberto, con el Pelos de Viaja Bien. Vamos a estar charlando con él ahora en un ratito y luego vamos a hacer, os propongo hacer una tier list con los puertos de la vuelta. Ordenar los puertos de la vuelta a ver cuál es el que más os gusta a vosotros, luego los vamos viendo. Hemos puesto ahí todos los puertos que tenemos, ya las altimetrías por separado, así que, bueno, porque poco a poco lo vamos a ir viendo. Paul Hardcore, ¿cómo estás? ¿La mejor Gran Vuelta? Vamos a ver. Ojalá que acompañe un poco la climatología y no haga mucho calor, dice Moreta Martín. Bueno, el calor también puede hacerlo más interesante, la verdad, ¿eh? No os preocupéis porque eso también puede ayudar a que el espectáculo sea todavía más grande. Eres la nueva voz del ciclismo. Bueno, hombre, eso es Juan Mari Guajardo, eso solo está reservado para grandes nombres. Hugo, gracias también por el follow, bienvenido al canal de la vuelta. Voy a empezar por noticias, a ver. Noticia número uno. Sabéis que en A Pie de Puerto ya dimos esta noticia, no digo que sea una exclusiva, pero lo comentamos en A Pie de Puerto. Hablamos de la presencia de Mikel Landa en la vuelta, pues el propio Mikel Landa lo ha confirmado este martes en el podcast oficial de la vuelta de nuestros compis de Alberto y José. Ya sabéis que si ponéis aquí en el chat Exclamación Podcast, a ver, ahí está. Exclamación Podcast os lleva al podcast oficial de la vuelta. Esto es lo que dijo Landa, el propio Landa, el otro día en el podcast. Era distinto en 1932. Oye, ¿nos puedes confirmar si vas a estar en la salida de la vuelta el próximo 14 de agosto? Sí, sí, en la salida de la vuelta voy a estar seguro. No sé con qué aspiraciones, si estaré mejor o peor, pero en la salida de la vuelta voy a estar. ¿Cómo están las sensaciones después de la caída? ¿Cómo vas? Bueno, pues me está costando volver un poquito, ¿no? Al final la lesión fue un poco más complicada de lo que pensé en un principio. El primer mes me centré en recuperarme y ahora, pues bueno, este segundo mes lo he dedicado a recuperar la forma y cada día con mejores sensaciones. Yo ya os dije, ahí tenéis la noticia, la confirmación, os dije que Mikel Landa iba a llegar a la vuelta, no con las sensaciones con las que llegaba el Giro de Italia, pero que iba a llegar. Iba a llegar a la vuelta este año 2021, así que no sabemos todavía si Taddy Pogacar va a estar en la vuelta. No tenemos todavía la confirmación, veremos a ver qué acaba pasando con Pogacar, que es la principal duda, pero sí sabemos que Mikel Landa vuelve a competir, que va a estar en la vuelta a Burgos y que va a estar en la salida de la vuelta 21, así que lo disfrutaremos en la salida de Burgos en 16 días, como dice Diego por ahí, así que en 16 días le estaremos disfrutando en la vuelta. Otro tema que quería comentaros y que es una novedad y que no sé si sabéis, así que esto igual os sorprende un poco. La vuelta ha incorporado los perfiles oficiales del recorrido de la vuelta 21, que sabéis hemos ido analizando en estas últimas semanas aquí en el canal oficial de tweets de la vuelta, ha incorporado bonificaciones. En 19 de las 21 etapas hay 10 puertos bonificados y 9 sprints intermedios bonificados, cada uno en una etapa diferente, ¿vale? O un sprint bonificado o un puerto bonificado. En 19 etapas quedan sin bonificar las dos contrarreloj, evidentemente la del primer día y la del último, ¿no? Pero reparte la bonificación 3 segundos, 2 segundos y 1 segundo, que me había dado un blanco en la mente. 3 segundos, 2 segundos y 1 segundo a los 3 primeros ciclistas que pasen o bien por el sprint intermedio o bien por el puerto bonificado, ¿vale? Son 10 puertos, que ahora vamos a ver si queréis cuáles son, y 9 sprints intermedios. Vuelvo a pasar el enlace del podcast de la vuelta, por... ahí va. Si ponéis exclamación podcast os sale por aquí abajo, ¿eh? O sea que lo podéis encontrar bastante fácil, la verdad. ¿Crees que la vuelta la puede ganar un español? Hombre, evidentemente, opciones hay, ¿no? Hugo, opciones como siempre hay, pero en este caso, si preguntas mi opinión personal, creo que no tan claras, la verdad. Por lo menos esta temporada. A ver, bonificaciones. Os quiero ir enseñando las etapas ya con los perfiles más o menos oficiales, que ya los hemos ido viendo, pero con esas inclusiones. Entonces, veis que ahí, por ejemplo, en la segunda etapa, la que termina en Gamonal, hay un sprint bonificado en Tardajos, ¿vale? Que se va a señalar con la S del sprint intermedio y con una B, que va a señalar que eso reparte 3, 2 y 1 segundo a los 3 primeros ciclistas que pasen por ese sprint bonificado. Después, puertos bonificados. Por ejemplo, el día del picón blanco, la tercera etapa y el primer final en alto de esta vuelta 2021, pues ahí tenéis que el alto de Bocos es un puerto de tercera categoría bonificado. Y esto va a pasar a lo largo de toda la vuelta. Veis que en la cuarta etapa también tenemos un sprint bonificado, en la quinta lo mismo, en la sexta lo mismo. Aquí yo creo que va a estar más interesante, pues por ejemplo, en etapas como la del Balcón de Alicante, que el puerto de Tibi es de tercera categoría y está bonificado. Creo que buscan un poquito, pues un poco lo que ha pasado en el Tour de Francia con esos puertos bonificados. Lo único que al dar 3, 2 y 1 segundo, igual hacen que la carrera se mueva un poquito menos. Pero ahí lo tenéis, en el penúltimo puerto, para intentar incentivar esos ataques. Ahí estáis viendo que si vais localizando la B de bonificado en la etapa de Belefique, en ese alto de Castro de Filabres, que ahí está también bonificado ese puerto, va a ser un poco la tónica habitual. Lo estáis viendo que siempre en las penúltimas ascensiones es donde va a estar la bonificación, que eso es lo realmente interesante. Por ejemplo, el día del murito del Valdepeñas en Jaén, que comentábamos el otro día, pues el puerto anterior, el de Locubín, va a estar ahí bonificado. El alto del 14%, con ese nombre tan curioso, también bonificado. O sea, quiero decir que, bueno, es un poco la tónica más habitual, ¿no? Que se sigue con estos puertos bonificados. Veis que ahí es un sprint bonificado. No siempre, ¿eh? Ya sabéis que hay o un puerto o un sprint bonificado en cada una de las etapas. Esto que sirva para recordarlo. En el Barraco, por ejemplo, pues en el último puerto puntuable de la jornada tenéis otro sprint bonificado. En las etapas de Cantabria, un sprint bonificado. Por ejemplo, en la etapa del doble paso por la Collada Llomena, en el segundo paso es cuando está el puerto bonificado. Que eso es lo realmente interesante, yo creo, después de llegar a los lagos. La etapa del Gamoniteiru, el alto del Cordal, es el que está bonificado. Esta me parece una de las más interesantes, por si alguien necesita ya jugar esa bonificación. Lo que pasa es que ya os digo, 3 segundos es posible que no muevan tanto la carrera. Luego los sprints intermedios siguen siendo protagonistas. En la etapa, famosa etapa de Pereiro, que ya comentamos aquí. Más de 200 kilómetros al final, 4.000 y pico metros de desnivel acumulado, que nos la contó él mismo. Pues ahí estáis viendo, en el alto de Prado bonificado. Así que, bueno, pues eso. Que va a haber novedades. Va a haber novedades, ¿eh? Va a haber novedades con esos puertos y esos sprints bonificados. Recuerdo 3, 2 y 1 segundo a los 3 primeros ciclistas que pasen por esos puertos o por esos sprints bonificados. 19 etapas con bonificación que creo, de verdad lo digo, que puede estar bastante interesante. Creo que es algo que suele funcionar, ¿eh? A mí me parece que por lo menos suele funcionar bastante. Así que, nada, que lo tengáis en cuenta que eso va a cambiar en esta vuelta. Recuerdo, para los que os estáis conectando más tarde, que hemos hablado de que Mikel Landa va a estar en la vuelta. Que lo ha confirmado él mismo en el podcast oficial de la vuelta. Nosotros ya lo comentamos. Los que estáis en Api de Puerto ya lo sabíais. Pero, pues eso, que ha confirmado que va a estar en la salida de la vuelta. Que esa es una de las principales noticias. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Que pregunta a Xavier ahí en el chat. Pues, vamos a hablar ahora con el protagonista de los vídeos de Bajabien. De Alberto, ¿no? Que vamos a hablar con él. Vamos a charlar para que nos cuente cómo ha sido la experiencia de... Lo voy a ir escribiendo. Puedes ir conectando. Para que nos cuente cómo ha sido la experiencia de grabar estos vídeos promocionales. Y después hacemos una tier list de puertos. Si aguantáis por aquí, hacemos una tier list de puertos. Seguís preguntando muchos por Pogacar. No hay información oficial acerca de Pogacar. O sea, habrá que esperar a que el equipo saque confirmación oficial. Y cuando el equipo saque confirmación oficial, sabremos si viene o no a la vuelta. Pero, de momento, no hay nada confirmado. Que yo sepa. No hay nada confirmado con la presencia de Tai Pogacar o no en la vuelta. Es verdad que después de haber conseguido medalla, yo creo que se complica un poquito más. Mira, ahí he oído ya la llamada de Alberto. A ver. A ver, ahí está entrando Alberto en la llamada. Ahí está. A ver, que os lo pongo para que le veáis ya en el directo. Ahí está. Alberto, muy buenas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches a todos desde Santander, desde Cantabria, desde el norte. Hombre, buen sitio, ¿eh? Ahí se estará fresquito. Yo tengo ya puesto aquí, ya te digo, ¿eh? El aire acondicionado. Bueno, el aire acondicionado. Es un ventilador, ¿sabes? Pero tengo el ventilador puesto aquí porque en Madrid es una cosa increíble. Pues aquí hoy habremos rondado... Bueno, yo he estado trabajando y rodando en los Valles Pasiegos. Un lugar increíble para el que no lo conozca también. Sobre todo es un territorio muy de bikers. Y había unos cuantos sudando la camiseta, pero estábamos a unos 26, 27 grados. Se han nublado y seguro que eso para la gente de aquí para abajo es, vamos, el invierno en verano. ¿Qué he escuchado decir? Sí, correcto, correcto. Bueno, Alberto Matabuena, señores, protagonista de esos vídeos de Viaja Bien que tanto hemos disfrutado aquí en los directos del canal de Twitch de La Vuelta. Los hemos ido viendo todos, ¿eh? Hemos ido... Cada vez que se estrenaba un vídeo, nosotros el jueves aquí lo poníamos. Hay gente que se ha hecho fan de La Tortilla. No sé si recordarás, La Tortilla se hizo muy, muy, muy famosa el día que pusimos ese vídeo. Ya te lo he dicho antes. Aquí la gente ya te conoce como el Pelos porque, bueno, pues hay un fotógrafo en La Vuelta que es el Pelotcho. A ti también te llaman el Pelotcho, me has dicho. Pero es que, claro, ya hay un Pelotcho. O sea, hay que diferenciar. Hay que cambiar, sí. Pues sí, pues el pelo. Antes te contaba como curiosidad que hace tres años yo tenía el pelo más corto que tú. Y todo empezó porque, pues, me dijo mi chica, me dice, oye, tú de pequeño te he visto en fotos que tenías el pelo rizado, ¿no? Y yo, pues sí. ¿Y cómo te quedaría el pelo ahora? Digo, pues no sé si me saldrían rizos tan siquiera. Y bueno, fue empezar, empezar, empezar. Y aquí estamos. La verdad que esto para verano cuesta, eso sí, ¿eh? Y si te colocas casco de moto imposible y de bici ya no te digo. O sea, es que esto... Me dejan atrás cuando voy porque esto frena. No, no, ya. Pues mira, te tenemos que presentar al pelocho que es Luis de Fotogómez porque él va con la moto, con el casco y con el pelo. Y lo tiene todo dominado, ¿eh? O sea, yo creo que te puede pasar unos buenos trucos. Oye, Alberto. Sí, sí, sí. Curiosidad. ¿Cómo llegas? ¿Por qué estás ahí en esos vídeos de Viaja Bien? ¿A qué te dedicas tú? Cuéntale a la gente quién es Alberto Matabuena. Bueno, pues yo soy un periodista que ha pasado por televisión durante varios años. He trabajado, pues he sido reportero de España Directo, de Madrid Directo, de Canal Extremadura, bueno, de un montón de televisiones. He hecho cocina, he hecho de todo. Y desde hace unos años, bueno, pues creamos nuestra propia productora, Illumina Films, que está muy vinculada sobre todo con proyectos tanto de turismo como proyectos deportivos. Y precisamente en esa mezcla, en ese binomio, pues presentamos un proyecto para la vuelta porque a nosotros nos gusta descubrir esas curiosidades. Y precisamente eso era un poco. Queríamos descubrir las curiosidades de cuando viajamos a ver una etapa o a recorrer esos últimos trayectos por donde pasan los ciclistas y que muchas veces es algo efímero porque son carreteras, pero muchas veces por los pueblos, por los que discurre, por las ciudades, tienen anécdotas y cosas increíbles. Entonces, bueno, pues queríamos en un año tan difícil donde viajar, pues no estamos podiendo viajar como quisiéramos, igual creo que seguramente podremos, pues sobre todo acercar un poco la realidad del norte, del sur, del este y del oeste de este país para que en estas etapas de la vuelta podamos ir, viajar, acompañar a los corredores, disfrutar con su carrera y con su espectáculo, pero también voy a hacer un poquito de turismo que unas veces puede ser de proximidad, imagínate por aquí, por la zona norte, pero por qué no irnos a Soria, por ejemplo, que ha descubierto unos lugares increíbles y encontrarnos lugares, pueblos y anécdotas mágicas. A mí me interesa mucho que me cuentes qué es lo que más te ha sorprendido porque yo he de reconocerte que a mí y a la gente del chat, que la gente del chat ahora que no se esconda, que es totalmente cierto, nos has dejado flipados con alguno de los datos. A mí lo del turismo de trufa, lo del tema de la tortilla esa, nos dejó a todos, la verdad, que flipando. No sé qué es lo que más te ha sorprendido a ti que hayas descubierto en estos viajes por la península. Pues todavía queda el vídeo de Galicia, no voy a desvelar mucho, pero una de las cosas que me fascinó, porque además a mí me gusta mucho el arte, me gusta la cultura, había estado en Galicia, había hecho el Camino de Santiago hacía años, he vuelto a recorrerlo, parte de ello, pero he descubierto y precisamente este año es histórico porque la vuelta termina allí, el año se acoveó y se ha estado haciendo una obra majestuosa durante muchísimos años que ha estado cubierta el Pórtico de la Gloria y donde ahí precisamente hemos contado una historia que yo no lo sabía, casi nadie la sabía, que es la primera sonrisa en una figura del románico. O sea, algo que puede parecer hoy en día un instagramer, pues no lo valora, pero si nos ponemos hace mil años o setecientos años a pensarlo, pues era algo curioso. Y sobre todo, os voy a dejar un poco ahí con la miel en los labios, de dónde procede esa sonrisa, no voy a decir más, sé que alguno lo buscará en internet, pero que se espere unos días que enseguida sale el vídeo de Galicia. Y luego, bueno, la verdad que el sitio es increíble, es la tortilla, el cerdo... Uy, se te ha congelado la imagen. A ver, a ver, ahí, hola, a ver, se ha quedado... Tal día como hoy... Te has quedado pillado, Alberto. A ver, ahora. A ver, ahora, ahora. Ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás. Bueno, pues os decía que otra de las cosas es estar en Burgos y pensar que casi casi tal día como hoy arrancaban las obras de una catedral que cumple 800 años y que es una de las más icónicas, ya no digo de España, de todo el mundo. O sea, hemos vivido sensaciones diferentes y sobre todo las hemos querido transmitir a todos los espectadores. No, no, yo creo que lo habéis conseguido. Te voy a proponer una cosa, porque lo han pedido ya varias veces en el chat. Claro, la gente está acostumbrada a que veamos los vídeos. El último no lo hemos podido ver, porque hacemos los directos los jueves. Este ha salido este martes. Así que si quieres, ya que estás tú aquí, no sé si eres de los que te gusta verte o no. Ya sé que esto, para los que nos ponemos aquí delante de las cámaras, es como ese momento de decir, joder, ahora me voy a acordar yo de la que leí aquí. Pero vamos a ver juntos, si quieres, el vídeo de Extremadura, ¿no? Este es el vídeo de Extremadura. ¿Cuántos quedan después de este? Ya solo el último, ¿no? Pues solamente queda el último, porque hemos hecho el recorrido de norte a sur. Estamos subiendo y Extremadura, mi segunda tierra. Así que para mí es sensaciones encontradas. O sea, que queda Galicia. Y bueno, vamos a ver si quieres el de Extremadura y lo comentamos. Yo lo voy a poner ahí. Espera, voy a intentar a ver si puedo, claro, pasártelo a ti. A ver, un segundo. Voy a hacer aquí un... Voy a hacer un segundo. A ver, esto para acá. Te voy a quitar a ti de la cámara. Voy a compartírtelo a ti. Vamos a dar tiempo. Luego, vamos a dar tiempo a la gente a que saque un vinito. Y sobre todo un poco de jamón. Si tienen pared de Extremadura, mejor todavía. Correcto, correcto. Eso es la... Ahora lo ves, estás viendo tú el canal de Twitter, ¿no? Vale, a ver. Sí. Entonces, ahora yo pongo aquí esto. Ahí estamos. A ver. Vale. Y ahora lo que tengo que conseguir es moverte a ti, porque has desaparecido tú de la pestaña. Pero bueno, no pasa nada. Esto se arregla rápido. Este, ¿qué te ha sorprendido a ti de este vídeo? Algo que no... Pues mira, yo te voy a decir... No sé si que lo supieses o que a lo mejor sí que sabías, pero bueno, pues que te ha dejado ahí un poco flipado. Pues mira, yo te voy a decir, descubrí estando este otoño rodando en Guadalupe, que es precisamente uno de los sitios por donde pasa, que Cristóbal Colón obtuvo el sí de la reina, de Isabel la Católica, para llegar a América. O sea, son cosas de esas que a mí me ponen los pelos de punta. El sentir que estás pisando o tocando una piedra donde, además, estábamos recorriendo el mismo lugar donde el alcalde de Guadalupe y yo, por donde le dijo, sí, tienes a la segunda o la tercera, no recuerdo ahora cómo fue, pero para que veáis que las cosas muchas veces las tenemos esa prisa hoy en día por conseguirlas, pues Cristóbal Colón se reunió tres veces con ella, además, o dos, no recuerdo ahora, las dos en Extremadura, porque era donde pasaba y recibía mucho tiempo la reina, y para mí esa sensación de decir, aquí empezó casi casi nuestra historia moderna, uf, me ponía la piel de gallina. A la segunda, dicen en el chat, y que aquí hay gente que dice que la gente está aquí... Está atenta, eso es lo que me gusta. Voy a darle al play, vamos a disfrutar del vídeo, a ver qué nos puede contar Alberto. Entre la comarca de Los Pedroches en Córdoba y la Serena Extremeña, discurre uno de los más increíbles paisajes del sur de Europa, la dehesa. Un espectacular teatro a cielo abierto, en el que habitan animales como el lince ibérico, el águila imperial o los cerdos negros. Este no nos lo cruzamos en el cacorso. Los cerdos sí y el jamón también, pero el lince no lo cruzamos en el cacorso. Y nos iban contando curiosidades y precisamente mi realizadora es extremeña de muy cerquita y el cámara que me acompañaba también. Y es que nos contaban anécdotas y iban surgiendo además durante el recorrido. Y este es uno de los castillos icónicos para el que no lo conozca. Y sobre todo también el embalse de... Vais a ver ahora la siguiente imagen. A la vuelta 21, bienvenidos a Extremadura, la segunda región más grande de España. Esta, 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 esta imagen, esta imagen de... Hoy voy a demostraros que ni es tan extrema ni tan dura como siempre nos dicen. Hoy os traigo hasta una auténtica dehesa, la de la ganadería de Jandilla. Para mí Extremadura sabe, o sea, es que sabe a sensaciones, a fresquito ahora en verano, que muchas veces estamos pasando calor en la zona de Madrid. Nos pilla muy cerquita el lavera, el jerte y eso en unos lugares fabulosos para darse un baño. Las urdes. Yo estoy temiéndome que durante los rodajes habéis comido bien. Esa es la sensación que me está dando. No se podía hacer de menos a... Sobre todo porque muchas veces pues comíamos con ellos. Nos invitaban, nos trataban de gasajar y claro, en Extremadura que se come tan bien y tantas cosas, tanta variedad, la verdad que bueno. Y por ejemplo, es una de las cosas que a nosotros nos queríamos contar, que muchas veces pensamos en el toro, pensamos en las corridas de toros, pero nosotros queríamos llevar a la gente a un paisaje único, a un ecosistema que de no ser por el toro de Lidia no existiría y es precisamente esta finca, la de Borja Domecq, uno de los iconos de la cría del toro de Lidia, del toro salvaje y que sobre todo ellos les entrenan, que van por esa pista. Yo soy de Pamplona y precisamente uno de los artífices de los encierros, no sé si decir más peligrosos, pero sí más rápidos y más potentes, son los Domecq. Y es que precisamente esas imágenes que estamos viendo ahora es como ellos les entrenan para todos los días ir a comer, a beber, de punta a punta de la dehesa. Y claro, son esos toros tan potentes, tan fuertes físicamente. Mira, eso es una buena reflexión. Sí, sí, son visitas guiadas que además se están empezando a hacer ahora, están llenas prácticamente casi todos los días, hay mucha gente de toda Europa que se acerca a verlo, precisamente también animado un poco por conocer el toro en las corridas, sino fuera de él, en su hábitat, en su entorno. Me parece interesante, la verdad. Yo eso no lo sabía, fíjate. Y luego las vegas altas y las vegas bajas. Si tú supieras que la fruta que te has comido hoy, casi casi te diría el 80% que viene de ahí, pues vamos, ya flipas. Sí, sí. Y bueno, un lugar si no conocéis, el Geoparque de las Villuercas, que bien se puede recorrer en otoño, es una de las épocas espectaculares. Cuando termine la vuelta, que os va a dejar con la miel en los labios, para acercarnos a ver Guadalupe, pero sobre todo para los amantes de la bicicleta que puedan subir y practicar esa subida al pico de las Villuercas, que es otro de los iconos de esa etapa. Sí, sí, sí. No recuerdo si era la decimocuarta etapa. Sí, 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 correcto. Este lugar, además, es cobijo del monasterio de Santa María de Guadalupe. Lo que se aprende con estos vídeos es una pasada, dicen en el chat, para que te quedes con ese piropo. Pues muchas gracias, no sé quién lo ha dicho, pero... Y eso que nos hemos dejado información muchísima en el tintero, no había que ser chapas ya, pero... Pero bueno, hemos procurado ser divertidos, contarlo de una forma un poco diferente. Y ese es el lugar en el que yo os decía, el claustro del monasterio de Santa María de Guadalupe. Imaginaros, Cristóbal Colón y la reina Isabel la Católica, 1490... no sé si era 91, 80... Bueno, el tiempo que luego tardas en construir las naves. Pero para mí recorrer esos pasillos, esos mismos lugares, y cambiarnos el alcalde de Guadalupe y yo por esas dos figuras, Cristóbal Colón y la reina, pues... Uf, imaginarlo, o sea, es que es... Ahí empezó todo, casi casi la vida moderna. Hay gente en el chat, porque Javier dice que es de Guadalupe, está diciendo que ahí está mi pueblo. Sara también dice, Guadalupe es único en el mundo, qué bonito, ¿no? Increíble, la verdad. Yo no he estado, la verdad, con la vuelta no hemos rozado muchas veces por ahí, nos ha costado llegar, y este año llegamos de lleno. Pues es un sitio que yo os lo recomiendo. Ya no solamente vamos a hablar de comida, pero sobre todo para la práctica deportiva. Por ejemplo, otro dato, la mitad de las castañas que igual nos comemos en España en invierno vienen de Galicia, otras de León, pero es que otro tercio vienen de este entorno, de un entorno que no hay tanta dehesa, pero sí que hay castaños únicos. Y para los amantes de las setas, de los boletos, de los robellones, no voy a decir dónde están, pero también nos han dicho que hay mucho. O sea, que no voy a decir, pero que se acerquen por ahí, que transiten. Eso es una pelea casi peor que una etapa del sprint, ya te lo digo. Sí, 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 sí. Y bueno, ya la sensación de venirme arriba y creerme un poco director de etapa o jefe de filas, ¿no? Conducir un coche de la vuelta y tener tu propio equipo, que en este caso eran los abubillos, y se portaron con nosotros genial, y subir, pues los 14 kilómetros de puerto, pues además se portaron, ¿eh? O sea, que no desfallecieron ninguno, un equipo de Guadalupe, que subieron, vamos, a pleno pulmón, a pleno rendimiento. Lo tenían entrenado, ¿eh? Tiene pinta de que no era la primera vez que lo subían, también te digo. No, 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 no. Yo creo que sabían que íbamos a grabar unos días antes y yo creo que alguno entrenó bien, entrenó bien. No sé qué te pareció a ti la subida, porque claro, nosotros aquí analizando el recorrido nos lo han vendido muy bien. Fernando Escartín, director deportivo, director técnico de la vuelta, siempre dice que este sitio va a ser especial este año en la vuelta. Es tan duro, tú desde el coche lo viste tan duro. Es duro, es duro, y sobre todo porque, mira, ese tramo precisamente que está saliendo ahora, yo pensaba que subían por la carretera por la que suben los coches, pero es que ese tramo, concretamente de desnivel, bueno, era... no sé si llamarlo crimen o castigo, pero desde luego yo creo que puede ser un angliru del sur, de Extremadura. Vamos a decir así, yo creo que se puede convertir en una etapa referente para ver quién es el montañero que este año igual también se marca una medalla, porque es muy duro, sinceramente. Y sobre todo, una de las cosas que nos decían es si soplaba viento, que es uno de los grandes hándicaps que puede haber allí. Estábamos, creo recordar, a 1.500... 1.600, bueno, pues hay dos subidas que depende cómo sea el viento. De hecho, nosotros, por ejemplo, con el tema de los vuelos de dron, en algún momento soplaba un viento tremendo y notabas como los ciclistas, ellos no son profesionales, pero se lo hacen prácticamente día sí día también y nos decían que es uno de los grandes enemigos a batir. Sí, sí, eso desde luego. Yo creo que puede ser una de las claves porque es un puerto, además, desconocido. Que eso hay muchas veces que en el ciclismo afecta mucho, y la gente no ha llegado hasta allí. Y bueno, ya he visto jamón otra vez por ahí, ¿eh? Sí, sí. Que no falte, que no falte en Extremadura. Y la dehesa, para el que no la conozca, pues bueno, definitivamente es un espectáculo en primavera, en otoño, en invierno, en verano, cambia de color, pero bueno, es un espectáculo y sobre todo es que es un bosque único. Es que no lo tenemos en ninguna otra parte del mundo. O sea, que disfrutémoslo y cuidémoslo. Sí, sí, yo creo... A ver, espérate, que ahora tengo que quitar esto que la he liado parda. A ver, eh... Yo he de decirte que la gente está muy contenta aquí en el chat de tweets todos los días con este tipo de vídeos, ¿eh? Porque la gente siempre dice que aprende mucho, le gustan mucho visualmente los vídeos, así que yo ya te digo que te felicitamos. Desde el canal de tweets te felicitamos. Luego ya, mira, pregunta Antonio que qué te gusta más, si la cocina o la bicicleta. Esta es difícil, ¿eh? Eh... Voy a ser sincero, la cocina, yo quería ser cocina antes de periodista, o sea que imagínate cómo va. Sí, sí, y acabé... Bueno, y en casa soy el que cocina muchas veces. Voy a trabajar en bici, pero me gusta mucho la cocina, no lo voy a negar. Oye, y tu relación con el ciclismo, ¿cómo te llega el tiro del ciclismo? ¿Eres muy seguidor? ¿No eres tan seguidor? ¿Cómo es tu historia con el ciclismo? Pues mira, yo tengo dos anécdotas. Una es que, una me acuerdo con mi padre y con mi abuelo, mi padre es comercial y mi abuelo le acompañaba todos los veranos y nos marchábamos por ahí y yo también, al final íbamos casi casi en familia y me acuerdo de parar en el rato de... de después de comer a escuchar la radio, a escuchar las etapas de la vuelta. En aquel lugar, hoy en día hay radio digital en todo el mundo y no se pierde casi la señal, pero en aquella época me acuerdo a veces parado en mitad de un campo, de un pueblo, escuchando esas etapas de la radio y mi padre y mi abuelo vibrando. En aquella época, pues te hablo de los años 90, pues, y encima yo que soy de Pamplona, Miguel Induray, Que era uno de los míticos, pero bueno, de apellido Unzue y para el que sepa del mundo del ciclismo, pues sabe que ahí está también el gran Eusebio Unzue, que era uno de los hermanos y claro, yo me acuerdo de muchas veces de estar por la fábrica y encontrarme las bicicletas con las que iban a correr. En aquel entonces el equipo van esto, los mayots, alguien traía un mayot de Miguel Induray o de repente aparecía por allí un corredor o estaba el autobús aparcado y claro, para mí, pues, era una sensación casi casi familiar. Y luego a Miguel Induray porque andando por Pamplona muchas veces te la encontrabas andando otras veces en bicicleta y las etapas por donde pasaba cerquita yo me acuerdo de ir con ellos y era vibrante el sentir que alguien de tu, casi casi de tu, bueno, a 100 metros de mi casa estaba ganando pues 5 tours, pues es increíble. Entonces, bueno, a mí me viene un poco de ese lugar donde he vivido y luego también por pasión. A mí me gusta mucho la bicicleta, sí que es verdad que no lo puedo practicar como quisiera, tampoco tengo ese rendimiento, pero sí que es verdad que lo añoro. Mira, igual es el momento de volverse a poner, que alguien me ha hecho un pique. Claro, claro, ahora ya eres imagen de la vuelta, ahora ya no tienes, vamos, excusa ninguna. El año que viene entonces, que Skoda nos acompañe pero que me ponga una bicicleta arriba y vamos a ir pedaleando en algún momento. Si me lo proponen, lo hago. Pero que no te hagan subir el pico Billuercas, que eso se te puede hacer muy largo, por favor. No, no, ni el Gamoniteiru me parece que se llama, ni el Angliru, ni, no, yo soy más de contrarrelojes rápidas y aquí te veo, aquí ya no te veo. Entonces queda el vídeo de Galicia y con eso cerramos este recorrido por la vuelta de las catedrales. Te voy a hacer medio decidir, a ver si te puedes decidir. Luego, yo creo que cuando veamos el de Galicia preguntaré a la gente en el chat la semana que viene a ver qué vídeo, pero no por el vídeo, sino por qué zona les ha parecido mejor o les ha interesado más. ¿Tú qué piensas? Es muy complicado. ¿Pero cómo ves? ¿Qué zona te gustaría más? ¿Qué me gustaría? ¿Te refieres a la vuelta? De los que has hecho vídeos. De los que has hecho vídeos. Mira, yo creo que por una parte me gustan mucho las zonas de interior. Me parecen que en cuanto a nivel turístico me parece que son lugares por descubrir. El interior de Guadalajara, Soria, sobre todo esos lugares que muchas veces pensamos que no hay nada y donde no hay nada ves que lo hay todo. Por ejemplo, en el Burgo de Osma, la catedral del Burgo de Osma, si podéis recuperar ese vídeo, recuerdo que es que era la gran catedral porque tenía prácticamente de todo y de manera muy desconocida. Y en cuanto a ciclismo, yo creo que Extremadura, lo que os decía antes, yo tengo muchas ganas de ver, hace muchos años que no va la vuelta por allí, y tengo muchas ganas de ver cómo se desenvuelven. Porque todo el mundo piensa en Extremadura y la imagina llana, ¿no? Pero Extremadura tiene unos sorprendentes puertos y yo creo que, por ejemplo, aparte de que me encanta, creo que es uno de los lugares donde también este año no sé si va a decidir o no la vuelta porque no sé cómo, no puedo vaticinar cómo irá en ese momento. Pero yo creo que seguramente se van a venir arriba. Algunos seguro que ya han ido a entrenar y conocen ese recorrido, pero a otros les va a pillar un poco y además, teniendo en cuenta si hace mucho calor, si hace frío, si hace viento, son lugares así un poco diferentes. Y luego de Burgos, ¿qué decir de Burgos? Que tres etapas de la vuelta y es que Burgos tiene su propia vuelta y es una vuelta icónica. Entonces, bueno, nací en Burgos, me crié en Navarra. ¿Naciste en Burgos? Yo soy de Burgos, eh, cuidado. Ah, ¿sí? Sí, Gamonal. Ah, mira, yo soy del centro-centro, realmente te digo, pero bueno, no pasa nada, acepto a los de Gamonal igualmente. Ah, bueno, no pasa nada. Viví también en Reyes Católicos, vamos a decirlo ahí, y luego me marché a Gamonal. Ya estás en el punto intermedio, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Entonces, bueno, pues para mí, la verdad que he visitado sitios donde he trabajado, donde he vivido, donde me encantaría volver a ir después de tanto tiempo que no visitaba, como por ejemplo Soria. Entonces, bueno, pues para mí ha sido una doble sensación de nostalgia, de rememorar ese revival y al mismo tiempo también de, wow, de decir otro y de descubrir sitios que no conocía de Galicia o de Guadalajara, por ejemplo. Entonces, no sé, yo creo que a la gente, si se acercan por el lado deportivo con sus familias, con sus amigos, creo que pueden descubrir también una vuelta súper diferente porque que cojan estos vídeos a modo de pistas y que se vayan un día por delante o por atrás y que vayan a visitar esas catedrales, esos pueblos y seguramente que sacan incluso más anécdotas que yo. No, no, eso será complicado, que has sacado unas cuantas. Pues Alberto, mil gracias por haberte pasado por el directo de tuits de la vuelta, gracias por los vídeos que los estamos disfrutando y ya estamos esperando al del martes que viene de Galicia. Pues nada, estamos ya, bueno, te voy a decir fabricándolo, ¿no? Ya lo tenéis, o sea que, pero bueno, vamos a sorprender. Pues nada, yo agradecer, yo agradecer sobre todo a mi compañera Sara Fortuna, realizadora, a Carlos Pérez, al cámara que nos estuvo aguantando y a otros compañeros que también, sobre todo por esta experiencia que fue única y espero que os guste, que la disfrutéis tanto como yo y que os lleve a recorrer esa vuelta de las catedrales, ¿vale? Seguro, porque la gente, yo te digo de verdad, está encantada con los vídeos, así que eso, llevaros ese agradecimiento de la gente del chat. Un abrazo fuerte, un abrazo fuerte, Alberto. Un abrazo para todos y todas. Chao, chao, chao. Chao, Alberto. Ya salgo yo de aquí de la videollamada. Gracias Sara, que está también ahí en el chat, que acabo de leer el nombre, así que, Sara, gracias también a ti por la parte que te, que te toca como realizadora de estos vídeos. Insisto, falta uno, falta ese vídeo sobre, sobre Galicia que tendremos la semana que viene, que yo creo que lo veremos aquí el jueves en el Twitch de la Vuelta, o sea que, hasta guay, era una charla que os debíamos, sabíais que, bueno, habíamos hablado mucho de los vídeos promocionales de, de la Vuelta de las Catedrales, habíamos hablado mucho de Alberto del Pelos, ¿no? Que ya se quedó con ese mote aquí en el, en el Twitch de la Vuelta, así que, eh, os debíamos esa charla y ahora, eh, vamos a hacer la tier list, vamos a hacer la tier list, os propongo, eh, hacer una tier list diferente y una, una tier list igual, algo complicada, pero la vamos a ir haciendo juntos, no os preocupéis, ¿vale? porque, eh, yo quiero que me ayudéis, eh, un abrazo fuerte, Sara, un abrazo fuerte, quiero que me ayudéis, porque, ya os lo he dicho antes, os he enseñado ese, esa noticia de, de, que ha sido así, de última hora, por decirlo de alguna manera, en la que, la Vuelta ha añadido, eh, bonificaciones en 19 de las 21 etapas de esta edición, no tienen bonificaciones las dos cronos, la inicial y la final, pero en el resto hay 10 etapas con puertos bonificados y otras 9 con sprints bonificados, reparten 3, 2 y 1 segundos a los 3 primeros ciclistas que pasen por ahí, o sea, es un poquito haciendo ese estilo de lo que se ha venido en lo, haciendo los últimos años en el, en el tour, pero también tengo por aquí para enseñaros, eh, y os lo voy a enseñar directamente, las altimetrías de los puertos, que las tengo aquí, en un drive, eh, y lo que quiero hacer con vosotros, eh, es una tier list, a ver, lo tengo que hacer un poco más grande, yo creo, para que se vea, a ver, ahí mejor, eh, lo que quiero hacer con vosotros es una tier list con los puertos más llamativos de esta, de esta vuelta 21, ¿vale? eh, así que quiero que me ayudéis a elegir, eh, ese serían los mejores, eh, son 5 niveles, no sé si utilizaremos 5, igual son, son demasiados, pero, eh, quiero que me ayudéis a elegir los mejores puertos de la, de la vuelta, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer hoy en el, en el directo, luego yo, os voy a pasar ahora ya mismo este, este enlace, eh, para, uy va, a ver, os voy a pasar este enlace por aquí, por el chat, para que si alguien quiere ir a hacer la tier list de los puertos de la vuelta, pues que pueda ir a hacerla cuando le, cuando le apetezca, si tenemos dudas de alguno de los puertos, podemos ir a revisar dónde está ese puerto, en qué etapa está, para que veáis cuál es ese de los, de los puertos, así que, así de primera, si yo os pregunto, a la gente que está ahí conectada en el chat, hoy necesito que me echéis una mano, eh, ¿cuál sería para vosotros el puerto más importante este año en la, en la vuelta? Que creo que en este va a haber más o menos acuerdo entre la gente del chat, creo que en este no va a haber mucho problema a la hora de decidir, ¿cuál sería el, el, el puerto que va a estar tier ese, o sea, el más duro de la vuelta 21 para vosotros? Para elegir el puerto rey de esta, de esta vuelta 21. La cobatilla no está este año en la, en la vuelta, esto, Gavito, la cobatilla no la, no la subimos, vale, ya sabía yo, si esto ya lo tenía yo más o menos claro, jajajaja. Eh, la pregunta es, Antonio, Lander, Javi, Akinator, Delfín, toda esta gente que estáis comentando, ¿hay alguno que, iguale al Gamoniteiru? ¿Hay alguno que le iguale? O sea, el pico villuercas, que están poniendo Chingu y Javi, eh, ¿pondríais al pico villuercas, villuercas o a lagos al nivel del Gamoniteiru? ¿Lo pondríais a ese nivel o lo pondríais más abajo? Porque yo os voy a hacer elegir, eh, de hecho, eh, el mejor puerto voy a poner aquí, o el más duro, el puerto más duro, voy a poner aquí, puerto más duro, el puerto más duro, bueno, a ver, es que, claro, no sé muy bien cómo, no sé muy bien cómo, cómo llamarlo, eh, el puerto rey, voy a poner, puerto rey, puerto rey, ¿vale? Aquí, vamos a hacer como que fuesen medallas, como en los Juegos Olímpicos, ¿vale? puertos top, voy a poner aquí, ¿vale? Aquí tenemos que poner dos, en este, puertos importantes, no sé por qué se lee tan mal, me gustaría que se le dicen, bueno, da igual, puertos importantes, y creo que voy a quitar, a ver, y puertos de paso, voy a poner, ¿vale? A ver, el puerto rey, se queda el Gamoniteiru, ¿no? No, Lagos o Villuercas, más abajo, Alberto, gracias, que está ahí comentando en el chat, nos vemos en la vuelta, un abrazo fuerte, al mismo nivel, el Villuercas como duro no, pero como decisivo puede, Lagos es mítico, yo creo que en el segundo, Lagos con los descensos lo hacen más fojos, no conozco, no los conozco, yo subí al Gamoniteiru y es mucho más duro que Lagos, vale, o sea que, por lo que estáis diciendo, pondríais, Lagos de Covadonga, y Pico Villuercas, en puertos top, ¿no? O sea, esos serían los tres puertos más duros de la vuelta, por decirlo de alguna manera, pero no meteríais puertos ahí del estilo del picón blanco, o de la cobertoria, no subiríais ese tipo de puertos a ese nivel, ¿no? O sea, dejaríais luego, por ejemplo, bueno, voy a ir quitando porque, por ejemplo, Ventaluza es muy largo, Mijares también es muy largo, bueno, Mougas igual es un poco más decisivo, yo creo que tengo, Belefique, Belefique, yo creo que puede ser puerto importante, bueno, ahora os voy preguntando, o sea, lo dejaríais así, ¿no? Lo dejaríais con Amoniteiru, Lagos de Covadonga, y Pico Villuercas como el top 3, de puertos de la vuelta, yo creo que es complicado con solo dos, claro, pero en eso consiste, o sea, por ejemplo, Picón Blanco, ¿qué hacemos con Picón Blanco? Picón Blanco está al nivel de Villuercas y de Lagos de Covadonga, está en puertos importantes, ¿qué hacemos con el Picón Blanco? porque si pongo el Picón Blanco aquí, tengo que bajar uno de los de arriba, o sea, ¿dónde pongo el Picón Blanco? ¿dónde lo pondríais? ¿en importantes? he leído a Ferran y lo he tirado en importantes, pero a ver qué vais diciendo, yo diría también en importantes, porque a mí me da la sensación de que al ser la tercera etapa de la vuelta, el primer final en alto, la primera ascensión real de la vuelta, creo que puede ser un puerto importante, porque a alguno le puede caer una minutada, si no llega bien preparada a un final que es realmente duro, pero es verdad que para mí Asturias siempre suele ser más decisivo y creo que lo de Villuercas se está potenciando bastante. Bastante, Mira, si queréis, perfecto, yo os voy enseñando, si eso, si queréis preguntar, yo os voy enseñando, este es el perfil detallado del Picón Blanco, ¿vale? Son, hay casi 8 kilómetros, 7 kilómetros y pico, y ahí estáis viendo que es muy constante, al 9, 8 y medio, 10, 9, 10, 9, 10, 9, con rampas, dos rampotes al 18, ¿eh? O sea que es un puerto bastante, bastante serio, de hecho creo que si entramos en la web de la Vuelta ya, yo creo que podemos incluso verlos, los puertos aquí ya detallados, a ver, ahí está, 7,6 kilómetros al 9,3, os los puedo ir poniendo así, si queréis que a lo mejor se ven mejor, yo creo que veis bien los números ahí, ¿no? Es un puerto de categoría especial en muchas ocasiones, en la Vuelta a Burgos sabéis que este año además se va a descender, que no es una cosa que se haya hecho otras veces, pero bueno, para valorar un puerto hace falta saber cómo va la carrera, eso también es verdad, eh, el balcón de Alicante, vamos a la etapa 7, vamos a la etapa 7, el balcón de Alicante, no, no he ido a la etapa 7, aquí, vamos a la etapa 7, que es una etapa de 152 kilómetros, con ese final en un puerto de primera categoría, eh, ta, 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 tiene un poco de trampa este puerto, eh, porque son 8,4 al 6,2, eh, lo que pasa que claro, la primera parte es más accesible, luego tienes ese descenso, eh, y hay una parte un poco más sencilla, en realidad son 1, 2, 3, 4, 4 kilómetros algo más duros, eh, al 9, al 10, al 14, al 8,5, al 10%, o sea que, este, que difícil es elegir, encima, entre, encima los aficionados, los días antes siempre nos emocionamos, y decimos que cualquier tachula será el turmalet, sí, eso es verdad, yo para mí, esta os la voy a poner yo, yo voy a poner el balcón de Alicante en un puerto importante, porque es etapa 7, después de haber pasado por varios sprints, eh, en cambio la yacuna lo voy a poner como puerto de paso, eh, ta, tan, ta, tan, son solo los, de este año, son solo los de este año, los de la vuelta 21, sí, sí, correcto, los de la vuelta 21, eh, yo creo que también depende de la situación de carrera, Gamoniteiru y Lagos, son dos finales de etapa en diferentes días, ¿no? Correcto, Antonio, son dos días distintos, de hecho va primero Lagos, y después la etapa del, del Gamoniteiru, eh, y los dos perfiles, que ya los hemos analizado aquí, eh, estas últimas semanas, pero, os los, eh, recuerdo, los lo pongo aquí, porque claro, el de Lagos de Covadonga tiene, este puerto que se descubre, que es el de la Collada Yomena, que, es bastante duro, por lo que han dicho, bastante, bastante dura, la, la ascensión de la Collada Yomena, que son 7 kilómetros con 6, al 9,3%, al 9,3%, o sea, increíble, esa, esa ascensión, ahí la tenéis, 8, 10, 8, 11, 11, 7, 9, 8, o sea, es súper dura, esta, esta ascensión, desde luego, se sube además dos veces, y luego está, esa ascensión a Lagos de Covadonga, es un poco diferente, normalmente suele ser una etapa unipuerto, y es un poco, un poco, eh, y luego, el día del Gamoneiteiru, San Lorenzo, Cobertoria, Cordal, y Gamoneiteiru, los tenemos aquí metidos también, eh, sobre todo San Lorenzo y Cobertoria, eh, la Yomena es importante, sí, pero no, ah, sí, la tenemos aquí, perdón, no lo había puesto, la Yomena es importante, seguro, 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 estoy con todos vosotros, aquí me cuesta, en esta me cuesta, porque, ¿creéis que alguno de los pasos previos va a ser importante realmente para la carrera? O sea, ¿creéis que el San Lorenzo o la Cobertoria pueden ser puertos importantes o serán, o serán más bien puertos de paso, teniendo en cuenta que luego vienen el Cordal y el Gamoneiteiru al final? ¿La ascensión al Pico en blanco es la misma que el año pasado cuando ganó Renko en la Vuelta a Burgos? Correcto, Ferran, es esa misma. ¿Han metido alguna vez el puerto de Urquiola? Yo diría que sí, tendría que mirarlo, no lo sé de memoria, es una pregunta, ¿el año pasado? Es que no sé si el año pasado pasamos por Urquiola, en las etapas de Irún, no lo tengo, no lo tengo claro, la verdad, no lo tengo claro, Lander, deberíamos buscarlo, no te puedo responder de memoria, porque no, o sea, me suena que sí, pero te estoy hablando de memoria y no con la información. ¿Creéis que de paso, o sea, en principio, Cobertoria y San Lorenzo de paso, ¿no? Son puertos duros ya, ¿eh? Sí, hace bastante, pero no como final en Urquiola, mira, dice ahí Chingu. Vale, pues gracias por la respuesta. Hay otro que os quiero añadir en importantes, porque si vamos al recorrido, esto ya lo hemos hablado, en la última etapa del primer bloque, de las nueve primeras etapas, se acaba en el Alto de Belefique. Y el Alto de Belefique es una etapa de montaña bastante interesante, con ese alto de Collado de Ventaluisa, que ya lo he puesto aquí abajo, pero que es eterno ese puerto, es eterno, porque ese puerto son 29 kilómetros de ascensión al 4,4%, pero para mí es un puerto de paso, claramente, pero, este Alto de Belefique, que sube hasta los 1.800 metros, que son 6,4 kilómetros, al 13,2 de pendiente media, que no sé por qué sale tanta pendiente media, yo creo que, o hay algo aquí que no nos han contado, o está mal calculado, la verdad, porque no tiene ningún sentido que, o sea, me refiero, aquí hay algo que falla, porque esta parte de aquí es como muy tendida, pero yo diría que son 13 kilómetros de ascensión al 6,4, yo creo que lo han dado la vuelta, ¿sabes lo que te digo? Ahora que lo veo, son 13,2 de ascensión al 6,4, no 6,4 al 13%, está dado la vuelta, ese dato, nunca mejor dicho, pero bueno, que son al 6,4, sobre todo, con esta parte inicial, estos 5 kilómetros muy duros, y se sube hasta los 1.800, casi sin descanso, yo creo que este puerto, teniendo en cuenta esta etapa, que se empieza ahí con un descenso, con una ascensión a un segunda, luego ese collado venta a Luisa, de casi 30 kilómetros, descenso, un tercera categoría bonificado, yo creo que esta ascensión a Belefique, puede ser importante, yo creo que puede ser importante, yo creo que puede ser más importante, la ascensión a Belefique, que la ascensión a Cobertor y San Lorenzo, por ser final en alto, y por ser final de bloque de etapas, es decir, que al final son las 9 primeras etapas, vamos a llegar al descanso, entonces yo creo que puede ser Belefique puerto importante, ahora, aquí me vienen las dudas, y ahora los repaso todos, para que opinéis, el alto de, o el puerto de Ballesteros, decimocuarta etapa, vale, la etapa que va a terminar, en el pico Villuercas, a ver, esta etapa, lo comenté en el directo el otro día, tiene algo de trampa, lo voy a hacer un poco más grande, para que lo veáis más grande, tiene un poco de trampa, porque ese alto de collado Ballesteros, es en realidad, una parte, del pico Villuercas, porque este descenso, es el que luego ascienden, para llegar a lo alto del pico Villuercas, ese collado Ballesteros, lo vais a ver aquí, tiene tramos por encima del 23%, me dijeron a mí, me lo dijo Fernando Escartín, es una subida de 2,8, dice aquí, pero que no, tampoco, son 5 kilómetros de ascensión, al 14%, incluso algo más dependiente, esto está también mal puesto, en la página web, pero ya veis que son 12, 20, 13, 14, 20% de ascensión, esto es para romper la carrera, ahora, viendo el perfil de la etapa, vuelvo a preguntaros lo mismo, es el puerto de primera categoría, que se corona 97 kilómetros, después de haber empezado, es decir, que todavía nos quedan, 70 kilómetros por delante, aproximadamente, de etapa, que tienen que volver a bajar a Guadalupe, pasar por Ávila, varias cotas, y bajar, para volver desde Guadalupe, hasta lo alto, del pico Villuercas, esta es la etapa que va a pasar por Guadalupe, que lo preguntaba alguien antes, en el chat, que pensáis de este puerto, lo pondríais como importante, o se va a quedar como puerto de paso, el alto de Collado Ballesteros, no hablo del pico Villuercas, el pico Villuercas, está como importante, seguro, muy lejos de Villuercas, se puede liar, lo que pasa es que para mí, totalmente, te decís, vale, os voy a hacer caso, yo os hago caso, no os preocupéis, lo pongo puerto de paso, lo pongo puerto de paso, a mí me parece que está un poquito, un poquito lejos, pero, con estos tres, con Cobertoria San Lorenzo, de hecho, San Lorenzo, Cobertoria, y Ballesteros, tengo dudas, porque son sitios en los que la carrera, se puede realmente romper, o sea, si, lo que dice Jormod Pala, ahí en el chat, si hay intención, Ballesteros puede romper la carrera, y luego, están aquí los dos puertos, de esa etapa trampa, de la que tanto hemos hablado, la etapa que ha diseñado, Oscar Pereiro, que ya estuvo aquí en el directo, contando, es lo que había preparado aquí, y están los dos puertos, yo voy a poner, ya os digo, que está el de Castro de Herbille, que en realidad, lo vais a ver aquí ahora, el puerto, de Mougas, es el que hay yo, este creo que es puerto de paso, clarísimo, porque está muy lejos, y es una carrera con muchas, muchas subidas, pero este puerto, no por desnivel, porque es verdad, que son nueve kilómetros de ascensión, que tiene un tramo aquí al 10, al 16%, que puede hacer bastante daño, pero luego, es muy tendido, al 2, al 3%, o sea, no es realmente duro, no es realmente duro, pero yo diría, Mougas de paso, y Herbille importante, porque creo que ya siendo, la etapa número 20, de la vuelta, esa etapa trampa, que ha preparado Pereiro, me da la sensación, de que ahí se puede, de verdad romper, eso es el día de Miquel, ahí se puede realmente romper la vuelta, así que a ver, lo dejaríais así, esta es la tier list, de los puertos, de este año 2021, lo vuelvo a recordar, a ver, Gamoniteiro queda, como el puerto rey, de la vuelta, como el mejor puerto, de la vuelta, en puertos top, en el que solo podemos poner dos, por hacer un podio, Lagos de Covadonga, y Pico Villuercas, como otros dos subidas, importantes, yo diría, de verdad os lo digo, que me preocupa un poco, el tema de Lagos de Covadonga, y Gamoniteiro seguidos, ya os lo digo, pero bueno, el puerto de Altos de Vallesteros, es una pista de hormigón, muy estrecha, correcto, y muchas curvas, y si hay tramos al 23%, correcto, correcto, en puertos importantes, quedan, Picón Blanco, Balcón de Alicante, Xomena, que es ese puerto que se va a subir, en la etapa de Lagos de Covadonga, Belefique, que es el final de la novena etapa, y Erville, que es el final, de la vigésima etapa, el último puerto de la vuelta 21, y como puertos de paso, hemos dejado, Venta Luisa, que lo es claramente, Mijares, que lo es claramente, Yacuna, que para mí también lo es claramente, y aquí es donde empiezan un poco las dudas, bueno, con Mougas también lo tengo bastante claro, luego están San Lorenzo, Cobertorio y Vallesteros, que los hemos dejado en puertos de paso, pero que pueden llegar a ser realmente puertos importantes, en esta vuelta 21, pero, este año no se sube la cobatilla, no, no, no se sube la cobatilla, no sé por qué hay tantas, por qué hay tantas dudas con la cobatilla, chat, por qué tenéis, o sea, mucha gente entra siempre a preguntar por la cobatilla, y no lo entiendo, no se sube este año la cobatilla, pero no se ha dicho en ningún momento que se fuese a subir la cobatilla, creo, ¿no? O sea, que os convence, ¿no? Dejamos esto así, que yo creo que lo vamos a dejar así, insisto, vuelvo a pasar por aquí el tema de la tier list, por si lo queréis hacer, vaya a tostorno y la vuelta a Castilla y León, como vengan con esa cintura los equipos, bueno, pero eso en realidad no tiene nada que ver, las carreras son muy diferentes, y la vuelta a Castilla y León no tiene ninguna relación real con la vuelta, así que lo voy a dejar ahí, os paso la tier list, por si alguien la quiera hacer. Señores, pues, con eso lo, eso habría que guardarlo y revisarlo durante la vuelta, a ver qué hemos acertado, lo guardo yo ahora mismo, no te preocupes, le hago una captura de pantalla, no lo cierro, y lo guardo por aquí, para que lo vayamos viendo a lo largo de la vuelta, para ver si hemos acertado algo o no, yo creo que la semana que viene incluso podríamos hablar de etapas, si queréis, la semana que viene igual podemos hacer un directo hablando de las etapas, organizar una tier list con las etapas, a ver si la semana que viene podemos hablar ya de alguna confirmación más, de los equipos de cara a la vuelta, y empezar a hablar ya de nombres reales de esta vuelta 21, a ver si la semana que viene tenemos ya activo el juego oficial de la vuelta, a ver si saca ya ese juego, así que, bueno, vamos a ver qué va pasando, me parece muy buena idea, gracias, Jordnopal, yo creo que con las etapas lo podemos hacer la semana que viene, que yo creo que puede estar interesante, va a dejar la organización subir a los puertos, no tengo muy claro todavía cómo va a ser la burbuja con el público, creo que están esperando hasta el momento final para decirlo, pero la semana que viene lo voy a preguntar y os contesto, a ver si tenemos algo de información, para subir a Algamoniteiru desde la parte de León hay carretera o es camino, no lo sé, la verdad, para subir a Algamoniteiru no tengo muy claro, la verdad, no lo tengo claro, pero diría que se puede llegar, pero no sé si hay carretera buena, la verdad, es la sensación que me da, pero no estaba en Algamoniteiru, estaba en Algamoniteiru, pero bueno, listo, señores, lo vamos a dejar ahí, el jueves que viene nos vemos aquí a las 9 de la noche, para hablar de las etapas, para seguir hablando de los equipos, a ver si podemos traer algún invitado al canal, las noticias de hoy son, Mikel Landa ha confirmado en el podcast oficial de la vuelta, que va a estar en la salida de la vuelta 21, y 2, se han añadido bonificaciones al recorrido de la vuelta, 10 puertos bonificados, 9 sprints intermedios, 19 de las 21 etapas, solo, primera crono y última crono, sin bonificar, una cosa nueva, que añadimos al recorrido de la vuelta 21, así que, lo dicho, que nos vemos el jueves que viene, aquí, a las 9 de la noche, y que va a quedar ya solo una semana, para que empiece, para que empiece la vuelta, las bonificaciones son de un, 3 segundos, 2 segundos, y un segundo, a los 3 primeros ciclistas, que lo, que, que coronen los, los puertos, o los, o los sprints, que pasen primeros por los sprints, así que señores, nos vemos el jueves que viene, gracias, por haber estado otra vez, en el directo, de la vuelta, gracias por haberos pasado, por el canal oficial, señores, buenas noches. ¡Gracias! ¡Suscríbete!